¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podría venir un segundo? ¡Señorita Velo! ¡Estoy esperando! ¡Un segundo, alcalde! ¡Estoy esperando, señorita Velo! ¡Deme un segundo! Lo siento, alcalde. Había tráfico esta mañana. ¡Huesca! ¡No vuelva a suceder! Pero bueno, ¿ha sucedido algo de lo que debe estar enterado? Si mira por la ventana, señor, verá un cocodrilo gigante que está destruyendo la ciudad. ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Ah! ¡Voy a esconderme en mi escritorio como siempre lo hago! ¿No cree que debería llamar a las chicas superpoderosas? ¡Las chicas superpoderosas! ¡Ah, sí! ¡Las chicas superpoderosas! ¡Por favor, respondan! ¡Hola! Sí, alcalde. ¿Un cocodrilo gigante? ¡Voy enseguida! ¡Ay! ¡Me caí en el lodo! ¡Por favor, niña! ¡Hacense prisa! Aquí, Bombón. ¿Cuál es el problema? Oye, ¿cómo que aquí, Bombón? Ahora yo soy Bombón. No, 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 no. En realidad, yo soy Bombón. Así que tú no puedes ser Bombón. ¿Me permite un segundo, alcalde? Estamos jugando, ¿no? Sí. Entonces yo estoy jugando a que soy Bombón. Bueno, no puedes. ¿Por qué no? Porque... porque tú tienes que ser el monstruo. Pues ahora soy Bombón. Entonces, ¿quién se supone que soy yo? Burbuja. Olvídalo, tú eres Burbuja. Olvídalo, tú eres Burbuja. ¡Tú eres Burbuja! ¡Tú eres Burbuja! ¡Tú eres Burbuja! ¡Tú eres Burbuja! ¡Yo soy la Burbuja! ¡No, tú no puedes! ¡Tú eres Burbuja! ¡Tú eres Burbuja! ¡Tú eres Burbuja!